El presidente del CONICET es Roberto Salvareza, le damos la bienvenida en este traslado. ¿Qué tal? Bueno, agradecerle la posibilidad de estar aquí con ustedes, con la audiencia de Canal 7 y compartir unos minutos sobre la actualidad de la ciencia en Argentina. Bueno, un tema que hablábamos antes de entrar al aire es esta creencia, cuando uno pensaba, bueno, ¿qué va a hacer el nene cuando crezca? Bueno, va a ser abogado, contador. Si algún hijo o hija decía, bueno, quiero estudiar biología, marina, por ejemplo, los padres ya se agarraban la cabeza, no te vas a morir de hambre. Parece que todo esto no es tan así. Bueno, vos sabés que el CONICET en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 10 años, que había una fuerte política dirigida a apoyar la ciencia y la tecnología en la Argentina, está formando una cantidad de doctores a través de su plan de becas. Y es así que surgen este tipo de preguntas. Hay muchos becarios jóvenes trabajando en diferentes áreas, que van desde las ciencias sociales a las biológicas, a las exactas. Y esta pregunta es muy común. Dado que hemos tenido un sostenido incremento, en este momento hay 9.500 estudiantes de doctorado con becas con ICET, el organismo ha hecho un estudio, ha encargado un estudio, de cuál es la situación de estos becarios en el periodo entre 1998 y 2011. Y los datos que habrán visto ustedes en el diario son realmente interesantes, ¿no es cierto? Una muy baja proporción de desempleo. 98% de inserción es lo que dicen los datos. Esto es así. O sea, uno podría pensar que, bueno, la salida laboral en algo que en realidad, en la historia de nuestro país, no era así. Que eso no ocurre por ahí con carreras tradicionales. Exactamente, hay que tener en cuenta que la Argentina tiene una proporción de doctores con respecto a población económicamente activa, que es la mejor de Latinoamérica. Pero aún así, estamos por debajo de la proporción que hay en países más desarrollados. Por lo tanto, necesitamos más doctores y formar más doctores. Lo importante es que estos doctores puedan, a su vez, insertarse en la sociedad. Los datos que se muestran que hay un 50% de estos becarios, doctores, que continúan en el organismo y un 50% aproximadamente que lo hacen en otras esferas, que van desde las universidades nacionales a la actividad privada, algunos con sus propios emprendimientos, otros trabajando en ministerios, en la gestión pública o en otros organismos. Es decir, hay todo un espectro de posibilidades para aquellas personas que están haciendo una carrera académica y que luego tienen la posibilidad de salir al mundo laboral y, de acuerdo, van a insertarse sin mayores problemas. Porque también lo que hizo el CONICET fue como abrir este aspecto de, no solo en los doctorados, sino también en la cuestión privada, en las pymes. Exactamente. El tema, es decir, cuando vos te propones y desarrollas una política en la cual estás formando 10.000 doctores, tenés que pensar justamente en que estos doctores no pueden ir a parar exclusivamente al ámbito de la propia institución, sino que sería directamente un sistema endogámico, sino que lo que el CONICET está trabajando es en doctores para el país. Y esto implica que estos doctores se puedan insertar en diferentes ámbitos, ámbitos, como te decía, en diferentes ámbitos laborales. Este es el objetivo. Un poco que también la actividad privada, el mundo industrial, si se quiere, ponga también la vista en los científicos y que piensen en desarrollos industriales que cuenten con esta mano de obra calificada, digamos. Hay que cambiar la cabeza, la mirada, digo, también desde el punto de vista del privado, en este sentido. Sí, exactamente. En este momento, la fracción que tenemos trabajando en el ámbito privado no es la que sería la mejor, si vos querés. Pero lo que estamos notando es que a medida que hay un mayor requerimiento de la industria nacional por innovar, va a haber un crecimiento, y lo está viendo, de personas calificadas, de profesionales altamente calificados, como son los doctores, que van a tener una salida importante. Entonces, esto va a generar una demanda y creemos que este sector va a crecer. Pero también no solo el ámbito privado, sino también el propio Estado necesita mejorar la calidad de la gestión. Entonces, pensamos también en doctores en los ministerios, por ejemplo, con los municipios. Por otro lado, estamos viendo imágenes de la Antártida y 80 investigadores del CONICET están saliendo para allá. ¿Qué es concretamente lo que van a hacer? Bueno, ustedes saben que ha salido el buque nuestro, el buque del CONICET, que es el Puerto Deseado, con una misión de 80 investigadores que ejecutan distintos tipos de proyectos, fundamentalmente codificación de especies marinas. Este año se va a trabajar hasta el mil metros de profundidad, que es un límite que no se había alcanzado. Y todo esto se está poniendo en el contexto de un proyecto que abarque el estudio de lo que es el Océano Atlántico y el Mar Argentino. Esto es un tema, digamos, un paquete muy interesante, el estudio del mar. Y el CONICET está muy posicionado en esto, con su propio buque, y creo que es muy atractivo para biólogos marinos, geólogos. Es decir, ahí tenemos montones de oportunidades. Es importante pensar en esto porque cuando uno piensa en estas actividades que, bueno, que obviamente implican el desarrollo de un país, en este caso el nuestro, pero también es el desarrollo personal de muchos que se veían frustrados a la hora de no hacerse cargo de la vocación, no poder hacerse cargo de la vocación que tenían. Digo, me imagino muchos científicos muy felices de poder trabajar en la Argentina de lo que les gusta. Claro, vos tenés en cuenta que esto contrasta tremendamente con la época, lo que fueron los años 90, ¿no es cierto? Donde el mensaje del Estado, si bien era difícil encontrar, salvo alguna excepción que lo ha hecho en forma directa, que se hablaba mal de la ciencia. En general la política concreta fue desalentar la investigación. Sí, y más allá de lo que se hablará no había dónde. No había dónde, exactamente. No había beca, no había cargos. Hoy en día, a partir del 2003, esto se revierte totalmente y sobre todo la sensación de que la sociedad empieza a valorar la ciencia y la técnica como un insumo importante para lo que es el crecimiento económico y también para el bienestar de la sociedad. El CONICET brinda un ámbito muy particular porque si bien muchas veces no se compite en el sueldo con lo que es la actividad privada, los sueldos hoy en día, los sueldos son muy buenos y aparte permite esta posibilidad de concreciones personales y desafíos intelectuales. Que tiene un valor... Que tiene un valor agregado, invalorable. Efectivamente, que para aquellos que tienen vocación, efectivamente pesa más estos aspectos que los aspectos económicos. Si bien nosotros creemos que la formación doctoral es muy importante para el ámbito privado también, ¿cierto? Las empresas, los organismos de Estado tienen que valorar el doctor como un profesional que tiene un plus. Un plus en su creatividad, en su capacidad de generar nuevas alternativas, de innovar, ¿cierto? Que es un poco lo que requiere la industria hoy competitiva. Y no solamente tenemos que pensar en el tema de los aspectos tecnológicos, ¿no? Que están relacionados con el dinero, sino también estamos pensando en doctores que aporten a lo que sería, como te comentaba antes, la gestión pública, la calidad. Ahí hay doctores del área de sociales, por ejemplo, ¿cierto? Que pueden trabajar en conjunto con los municipios, en inclusión social, en el tema de pobreza. Hoy el caso de los hospitales, el tema salud, ¿no es cierto? Donde los doctores contribuyendo en el propio mundo hospitalario a la investigación clínica. Hoy en día el ministerio que ha apoyado notablemente, con la creación del ministerio, que ha creado notablemente potenciado las capacidades de aporte del CONICET a la asociación, un vínculo fundamental, ¿no? Entonces tenemos muchos aspectos, no solamente el aspecto tecnológico, económico, donde hay plata de por medio. A veces pareciera que se reduce a la ciencia y en realidad el CONICET es mucho más grande de lo que quizás se sabe o la gente común cree. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cómo se dimensiona el CONICET? Bueno, mirá, realmente es el organismo que, yo te diría que el organismo vertebral de la ciencia y la tecnología en la Argentina, hoy en día hay 20.000 personas involucradas en CONICET, de los cuales tenemos 7.700 investigadores, aproximadamente unos 2.500 técnicos, que todos son estafos permanentes del CONICET, y después tenemos estas 10.000 estudiantes que están haciendo su formación doctoral. Ese es un poco el mundo CONICET, es un mundo muy amplio, y esto está distribuido en 180 centros de investigación que son del CONICET y que comparten con las universidades nacionales, que son nuestro socio permanente, y que están distribuidos desde Tierra del Fuego hasta Misiones. O sea, que es un CONICET federal, realmente. Hubo que trabajar mucho con este recurso humano, digo, en cambiar la mirada, la cabeza, digo, de que es posible hacer ciencia en la Argentina, de que es posible trabajar y lograr los objetivos que se plantean. Mirá, en realidad no hubo que trabajar sobre los investigadores, que tienen siempre una vocación de contribuir al país, sino que hubo que cambiar, fueron las condiciones que hacían que estos investigadores no pudieran ni realizarse en el país, y tuvieran que emigrar. Hoy en día tenemos un retorno de investigadores, tenemos el programa Raíces, hay la instalación de gente que se ha ido al exterior, que ha hecho sus doctorados pagados por instituciones extranjeras, y que hoy en día vuelve al país a contribuir porque las condiciones han variado radicalmente. Y esto ha sido por toda una política de 10 años, no es una política que lleva un año esto. Entonces no es un cambio de mentalidad del investigador, sino en realidad un cambio concreto de las políticas que ejecuta el Estado, mostrando que es posible hacer ciencia en la Argentina y que se valora la ciencia. El científico es valorado, eso cambia muchísimo el contexto. Bueno, muchísimas gracias. Es valorado, estaba leyendo todos los premios que has recibido, sos el presidente. No, porque a veces a mí me pasa que estamos en este living, no dimensionamos lo que tenemos. Con lo cual quiero decir que es el presidente del CONICET que ha ganado, en el 2003 recibió el premio Conex de Platino en Química, en el 2007 el premio Bernardo Hussey, en el 2008 el follow del Guggenheim. Bueno, felicitaciones, gracias. Es un placer que nos acerques la ciencia atrás de la televisión a todos. Por el trabajo, pero fundamentalmente por el trabajo que se hace todos los días. Y gracias por dejarnos soñar, porque imagino que hay un montón de chicos que alguna vez piensan en trabajar en un lugar como la Antártida y desde este lugar está buenísimo decirles, esto es posible. Y que sepan que en la Argentina es posible ser científico, independientemente de la clase social y el origen que tengan, sino que en la Argentina todos tenemos cabida en el mundo científico, solo se necesita vocación y que hoy tenemos un Estado decidido a contribuir desde la ciencia al crecimiento del país. Y que eso es posible gracias a la educación pública y gratuita. Efectivamente, exactamente, eso apuntaba. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Con este hermoso mensaje nos vamos a un corte y seguimos con mucho más de vivo en Argentina, desde aquí. Ya venimos, gracias.